lo primero que debes tener en cuenta al montar una linda mesa para buffet no es solo que la comida te quede sabrosa sino es contar con una buena fuerte y resistente mesa el peso que le vas a colocar dependerá de qué tan fuerte debe ser esa mesa podrías ayudarte también de una credenza o de una mesa auxiliar desde luego tu mesa de comedor de seguro te servirá lo importante es protegerla para eso tienes que contar con un molletón o con un protector de mesa lo que permita que no pase el calor que no se vaya a arañar o a romper el vidrio de tu mesa y luego un coquetón y lindo mantel el mantel dependerá del tipo de buffet o de comida que vas a servir por ejemplo si es una primera comunión o es una reunión un poco más formal utiliza un mantel largo y de preferencia blanco marfil o crema pero si lo que vas a celebrar es una navidad o un cumpleaños puedes variar con los colores un mantel aterciopelado verde azul tal vez la temática también es importante y debes decidirla antes de montar y preparar tu buffet por ejemplo si es el cumpleaños de tus hijos o es tu cumpleaños o es la navidad dependiendo de la temática que uses vendrá el siguiente paso a seguir el elemento dominante es decir los accesorios que utilizarás pueden ser flores pueden ser hojas verdes pueden ser ambos juntos puedes usar manteles autóctonos puedes usar unas cintas decorativas globos tal vez unos foquitos pequeños con iluminación en fin variedades hay muchas inmediatamente definirás la vajilla si no tienes muchas opciones en la vajilla entonces toma ese punto como segundo o tercer lugar porque en base a la vajilla harás tu decoración puede ser una vajilla blanca y si es blanca trata de jugar solo con ese color puedes poner unos destellos unas grandes ensaladeras de otro tono pero recuerda siempre en la simpleza está el buen gusto si utilizas cristal que sea resistente al uso a la movilidad al calor y si quieres ser mucho más fancy puedes usar una vajilla con plateado dorado rojos o verdes eso sí trata de no utilizar plásticos el buen gusto no se ha hecho con los plásticos un punto importante son los cubiertos y las servilletas trata de que tus cubiertos estén parejos todos iguales involucra servilletas de tela pero también servilletas de papel no sabes en qué momento puede haber un accidente y son salvadoras eleva tu mesa de alguna manera utiliza diferentes niveles puede subir con algún molde o con algún otro plato muy tapado y escondido una fuente hacia arriba puede ser una fuente de pan puede ser una ensalada y si tienes chance de utilizar un pedestal para subir tus carnes o tu pollo con mucha seguridad hazlo arma varias alturas en tu bufé eso ayudará a la visión y a la estética de la mesa hablemos de las velas son una buena opción si tu bufé es de noche le quieres dar un toque romántico un toque europeo esas velas que de seguro caerán en algún momento en el mantel deben estar aseguradas y debes ponerles una buena base portabelas si es de día lo recomendable no es usar velas recuerda que la cera y si es de color no saldrá jamás de tu mantel al momento de montar los alimentos en la mesa no olvides separar los calientes de los fríos no olvides separar las bebidas si son tipo refrescos pueden ir en la misma mesa si son bebidas alcohólicas sería bueno que las separes en una mesa auxiliar montar un buffet en casa es muy sencillo recuerda que en la simpleza está la elegancia recuerda también que los productos que están en el mercado no siempre son los óptimos ni le darán a tu bufé ese toque diferente que estás buscando checa revistas mira fotos busca en el internet y siempre toma la mejor referencia no importa que sea la mesa de la reina isabel o una gran mesa romántica europea estilo rococó lo importante es que tomes una buena idea de un buen sitio con una buena calidad y con una gran elegancia eso lo transmitirás y adecuarás en tu bufé engalana tu mesa eso es lo importante no olvides suscribirte al canal activar la campanita y nos vemos muy pronto gracias y